Para mejorar nuestra vialidad en Campus Sendero, debemos considerar lo siguiente. Llegar al colegio con demasiada antelación interfiere en los horarios de salida en curso. Esto crea confusión y se generan filas innecesarias. Acudir al campus 5 minutos antes de la salida es tiempo suficiente. Con la vialidad en curso, es importante dejar libre la salida del Drop-Off 2 para dar paso a los vehículos. El carril lateral al colegio deberá permanecer siempre libre para el horario en curso. Este solo es exclusivo para vehículos que accedan al Drop-Off 2. Los autos provenientes de Avenida Sendero deben incorporarse a la Avenida Camino Real y dar vuelta en la primera rotonda para incorporarse a la vialidad. El carril central de Avenida Camino Real se empleará para acceder al Drop-Off 1, entrando por el portón principal, dejando libre el acceso al Drop-Off 2. El colegio no podrá hacerse responsable por cualquier tipo de incidente que pueda suceder a los alumnos fuera de las instalaciones. Esto incluye la banqueta sobre la Avenida Sendero. Nuestra vialidad interna es para su seguridad y forma parte de nuestro reglamento. Agradecemos su apoyo. Juntos podremos mejorar nuestra vialidad y mantener la seguridad de toda nuestra comunidad. Cuidemos no obstruir los accesos y salidas de las colonias vecinas. Seamos prudentes al manejar. Respetemos al personal de apoyo y atendamos sus indicaciones.